Tenga, ¿más hielo? Así está bien, muchas gracias. De nada. Ojalá no queráis tener hijos muy pronto. ¿Cómo os casasteis a lo loco? Pues no sé qué pensar. Pero no has sido lo loco, Belma. Kerem y Beno llevan juntos mucho tiempo. Si el problema es la ceremonia, eso tiene solución. Pero ya se han casado, Sebal. Y quería poder ver a mi hija, vestida de novia. La verá si Dios quiere. Y estará preciosa, vestida de blanco. Mi niña, qué guapa, Beno. Cuando me lo dijo pensé que estaba embarazada. Casi me muero. Mamá. Ojalá. Queremos tener hijos. Kerem es una gran responsabilidad. No es fácil. ¿Lo habéis pensado bien? Lo hemos pensado tú. No te preocupes por eso. Bien. Insisten en hacernos abuelas. Claro. ¿Estás bien? Al parecer me he resfriado. ¿El señor Mesud continúa ausente? Sí, estará fuera un tiempo. ¿Os ha felicitado? Sí, nos llamó. Ya hablamos. Kerem habló una hora con él. Mamá, ¿vamos al médico? Mañana es domingo, iré el lunes.